Después de que te vi bailar I hear you sound the sound it Soñé lo más bello que pude soñar Les pido solo un par de veces Y entraste en mis sueños igual Tranquistarte, baila conmigo y así Les creamos nuestros colores Soñé lo más bello que pude soñar Soñé lo más bello que pude soñar Soñé lo más bello que pude soñar Soñé lo más bello que pude soñar